...interrumpirlo, disculpenme, es que ahora comienza una actividad presidencial con el dignatario Nicolás Maduro Moros. Un placer. Iniciamos esta transmisión desde el Palacio de Miraflores este miércoles 6 de enero de 2021. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, estará liderando un encuentro con la Comisión de Diputados y Diputadas que comunicarán al Ejecutivo Nacional la instalación de la nueva Asamblea Nacional. El encuentro se desarrolla luego que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela se instaló oficialmente este martes en una sesión solemne donde los diputados tomaron posesión de sus curules y se definió la nueva presidencia del órgano legislativo. La Comisión de Diputados y Diputadas presentes en el Palacio de Miraflores está integrada por el doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la nueva Asamblea Nacional, Iris Varela, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Didalco Bolívar, segundo vicepresidente del Parlamento venezolano. Igualmente presentes los diputados Bernabé Gutiérrez, Javier Bertucci, Luis Romero, José Brito, Timoteo Zambrano y los diputados Alexis Rodríguez Cabello, Ricardo Molina, Hernán Escarra, Diva Guzmán, Génesis Garbet, diputados del Parlamento venezolano. La nueva directiva de la Asamblea Nacional tomó juramento al Pleno del Parlamento mediante el cual los diputados se comprometieron a defender la institucionalidad, la constitución, las leyes y la soberanía e integridad territorial de la nación. Le rinden los honores militares al jefe de Estado venezolano. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Morosa, ha expresado que desde este 5 de enero inicia un nuevo ciclo para Venezuela. Se instala una nueva Asamblea Nacional nacida del voto popular, el gran cambio que viene a reconstruir la institucionalidad del órgano legislativo, indispensable para el equilibrio del Estado. Ha expresado que el poder legislativo se ha constituido con absoluto apego a la Carta Magna y en paz. La Asamblea Nacional, recordemos que se define por ser uno de los cinco poderes del Estado venezolano, por lo que tiene autoridad de gestionar parte de los instrumentos jurídicos, leyes, debidas funciones, reglamentos para el mejoramiento económico, político, social, cultural, internacional, entre otros aspectos. Los retos que han dicho los diputados tras esta juramentación ante el nuevo Parlamento Nacional tendrá entre sus desafíos promulgar leyes para hacer frente a las medidas coercitivas impuestas desde el gobierno estadounidense que han afectado el desarrollo económico y productivo venezolano. Otro de los retos es regresar la institucionalidad parlamentaria y denunciar los planes desestabilizadores contra el Ejecutivo Nacional. Igualmente se ha propuesto, las autoridades han destacado que el Parlamento venezolano nombrará una comisión especial parlamentaria para el desarrollo de un diálogo nacional de reconciliación y han invitado a todos los sectores políticos y sociales a participar en el mismo. Ingresa el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al Salón Simón Bolívar del Palacio de Gobierno y saluda a los diputados presentes en este importante encuentro con esta comisión que estará comunicando al Ejecutivo Nacional la instalación de la nueva Asamblea Nacional. Allí la imagen que ratifica el jefe de Estado venezolano, el respeto a cada uno de los diputados que les ha... y que han sido electos por el pueblo venezolano en las pasadas elecciones parlamentarias en la República Bolivariana de Venezuela. Han dicho igualmente que la victoria de las fuerzas revolucionarias permitirá la recuperación de la institucionalidad parlamentaria cuando nuestro país ha tenido un ritmo legislativo cada cinco años. En el año dos mil, dos mil cinco, dos mil diez, dos mil quince y dos mil veinte, esta nueva Asamblea Nacional asume el periodo legislativo dos mil veintiuno, dos mil veintiséis. Allí la imagen de la conversación fraterna y el diálogo entre el jefe de Estado venezolano con cada uno de los diputados y diputadas presentes en el Palacio de Miraflores en esta destacada comisión de parlamentarios que estarán justamente comunicando al Ejecutivo Nacional detalles de lo que ha sido la instalación de la nueva Asamblea Nacional. Recordemos que la nueva directiva del nuevo parlamento la integran los parlamentarios Jorge Rodríguez como presidente, primera vicepresidenta Iris Varela, segundo vicepresidente Didalco Bolívar y el secretario o secretaria Rosalba Gil y subsecretaria Inti Hinojosa. Ha sido parte de las designaciones y de las decisiones que se han tomado dentro de la Asamblea Nacional en un evento que ha significado y que ha ratificado la democracia participativa, la legalidad y legitimidad y el destacado papel y rol que juega el Parlamento venezolano que estará integrado por doscientos setenta y siete diputados que fueron electos en los pasados comicios del seis de diciembre. El Poder Ejecutivo Nacional sobre la instalación e inicio de las sesiones ordinarias del Poder Legislativo Nacional. Daremos inicio con la entrega de la notificación por el doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros. El presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, a entregar la notificación ante el Ejecutivo Nacional, acto protocolar que justamente ratifica la relevancia del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo que ahora trabajan de la mano para reconstruir la República Bolivariana de Venezuela en sectores fundamentales. A continuación, palabra del doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Muy buenas tardes al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a la primera combatiente de la República y diputada de la Asamblea Nacional, Silvia Flores de Maduro, a la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, del Cieloína Rodríguez, al Consejo de Vicepresidentes del Gobierno Nacional. Como ya es público y notorio, el día de ayer, cumpliendo los preceptos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ayer, 5 de enero a las 11 de la mañana, se instaló el periodo de función legislativa para este año 2021-2022. Es la primera instalación producto de la elección libre, soberana, democrática y transparente que transcurrió en completa paz el pasado día, domingo 6 de diciembre. En el día de ayer, señor presidente, se conformó una comisión plural, una comisión donde estuviéramos incorporadas todas las fuerzas políticas que participamos en el evento electoral y que obtuvimos curules correspondientes. De manera que le presento, en primer lugar, a la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, electa el día de ayer, nuestra hermana la diputada Iris Varela. Al segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, electo el día de ayer también, nuestro hermano Hidalgo Bolívar. Se encuentra presente con nosotros, miembro de la comisión, también el diputado Timoteo Zambrano, el diputado Luis Augusto Romero, el diputado José Brito, el diputado Germán Escarra, el diputado Javier Bertucci, el diputado Rodríguez Cabello, la diputada Génesis Garbet, el diputado Bernabé Gutiérrez y la diputada Diva Guzmán, que fueron escogidos por la Asamblea Nacional a fin de presentarle a usted la notificación de que se ha instalado de manera absoluta, pacífica y constitucional en las sesiones del Parlamento venezolano. Como una muestra de respeto, de colaboración entre los poderes, una muestra que además, una práctica que además se había realizado de manera tradicional y consuetudinaria y lamentablemente fue interrumpido por quienes vieron de su posición en el Parlamento Nacional una oportunidad para atacar y para violar la Constitución. De manera que, presidente Maduro, siéntase entonces notificado de que se ha instalado la sesión del Parlamento Nacional y Venezuela cuenta ahora con un Parlamento sólido, que cumplirá su función legislativa y su función contralora, que cumplirá con el sagrado precepto de defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y acompañará al pueblo en sus luchas y en su búsqueda de futuro. Gracias, señor presidente. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Soy aquí al Palacio de la República Bolívariana de Venezuela. A la Casa Presidencial, a la Casa del Pueblo. Recibo con mucho interés esta carta, esta comunicación oficial, que en cualquier momento podría ser entendida como un papel más. Una comunicación entre miles de las que llegan al Palacio de Miroflores. Pero en el día de hoy no es así. ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto diálogo? ¿Cuánta dedicación ha hecho falta para llegar a esta comunicación? Donde hoy, 6 de enero, siendo las horas del mediodía de este miércoles, recibo como jefe de Estado la comunicación oficial de que se ha instalado en paz la nueva Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2021-2026. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a la patria! ¡Gloria al pueblo! Así tendrá que ser sellada con una nota especial esta comunicación en los archivos históricos para que no se olviden 100 años o más. Lo recibo de esa manera. Señor Presidente, Jorge Rodríguez. Señora Vicepresidenta, Iris Varela. Señor Vicepresidente, primero, segundo, Didalco Bolívar. Señora Secretaria, Rosalba Gil. Diputados de esta comisión. Diputado Timoteo Zambrano. Timoteo Zambrano no se escribe con T, se escribe con Z. Diputado Luis Romero. Diputado José Brito. Todos diputados de la oposición. Bienvenidos a un nuevo ciclo político de diálogo, de respeto, de confrontación democrática. Diputado Hernán Escarra, profesor. Diputado Javier Bertucci, líder también, opositor venezolano. Líder religioso también. Diputado Rodríguez Cabello. Hoy diputado de Bolívar, hace un año, excomandante general del ejército. Líder militar, revolucionario, hoy en el campo constitucional de la política. Diputada Génesis Garbet. Esa muchacha la conocimos hace unos años, estudiando cuarto año, quinto año en los liceos, y estuvo en estos espacios. Cuando invitamos, como siempre lo hacemos a los estudiantes en los liceos. Y de esa muchacha que conocimos hace unos años aquí, correteando. Como liceísta, hoy es la diputada más joven de la historia política de Venezuela. Acaba de cumplir 21 años. Génesis Garbet, falconiana, de los caquetigos de Falcón. Diputado Bernabé Gutiérrez, secretario general del partido Acción Democrática. Diputada Diva Guzmán, líder de la clase obrera, joven líder de la clase obrera. Así ha de ser siempre, lo creo profundamente, que alrededor de una mesa podamos reunirnos todos los venezolanos y venezolanas, a vernos los rostros, a vernos los ojos, a hablar, a tratar los temas más importantes del país y a buscar siempre puntos de encuentro, de coincidencia, de consenso. Este día tenía que llegar. Y llegó. Día de Reyes. Aprovecho para enviar mi saludo especial en el cumpleaños de un Reyes, Hugo de los Reyes Chávez, padre de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Feliz cumpleaños, felicidades, bendiciones y mucha salud. Como decía, este día tenía que llegar. Y para que llegara este día donde Venezuela y el mundo celebran la llegada de una nueva Asamblea Nacional, el inicio de un nuevo ciclo político, el inicio de una nueva era, teníamos que pasar por lo que fuimos capaces de construir. Puentes de diálogo. Donde todo estaba roto. Donde todo había sido violencia. Pudimos construir puentes de reencuentro, de diálogo. Recuerdo aquel día de septiembre del año 2018. Cuando, luego de varios intentos, volvió a instalarse en Venezuela una mesa de diálogo. El 6 de septiembre. 16 de septiembre del 2018. Y allí se empezó a escribir esta historia que termina en esta etapa con un final feliz. La elección y la instalación constitucional del poder legislativo del país. ¿Cuántas reuniones, declaraciones, comunicados? ¿Cuántos intentos de satanizar a los líderes de oposición que tuvieron la valentía de dar ese paso? Pero se ha demostrado que es el camino correcto. Es el camino correcto. El camino del diálogo, de la búsqueda de acuerdos, de la búsqueda de soluciones. Si algo nosotros podemos sacar como conclusión y aprendizaje nuestra generación es un joven. Doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Yo tengo 58 años. El doctor Jorge Rodríguez tiene 55 años. Somos los muchachos que nacimos en los años 60. ¿Verdad? Y las muchachas también. ¿Cuántos años tienes tú, padrino? 57. ¿57? ¿Nacional 63? ¿Ah? Sí. ¿Cuántos años tienes tú, Reverol? 57. 57. Los años 60. Fueron los años que conocí a Aristobro, líder juvenil del MEP, en su momento, del glorioso movimiento electoral del pueblo Bernabéu, del maestro Prieto. Somos la generación nacida en los 60. Parece que la energía de los 60 la llevamos también en el espíritu, en la sangre, en el alma. Y si algo nosotros, y lo digo con toda la responsabilidad, como presidente, como hombre que se considera un chavista del primer nivel y de la primera línea de batalla, lo digo como chavista, militante, convencido, de espíritu, corazón y alma, si algo hemos aprendido, es que debemos convivir. Es que debemos dejar la confrontación estéril a un lado. Es que debemos aprender a hablar el lenguaje de los venezolanos y las venezolanas. Es que en Venezuela cabemos todos y todas. Y debemos buscar los puntos de encuentro en medio de la confrontación democrática, pacífica, constitucional, cívica. Si algo hemos aprendido, doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, doctor Airis Varela, vicepresidenta, doctor Didalco Bolívar, vicepresidente, diputados y diputadas, si algo hemos aprendido, es que Venezuela nos pertenece a todos y a todas. Nos pertenece a los venezolanos y a las venezolanas. Y es el mensaje que yo recojo del camino que hemos transitado desde el 16 de septiembre del 2018 hasta nuestros días. Se construyó una primera fase. Y así lo entendemos. Y ahora, con una Asamblea Nacional legitimada, relegitimada, con una Asamblea Nacional con nuevo espíritu, con un 93% de renovación, hay un 93% de diputados y diputadas nuevos que por primera vez llegan a sus curules creo que en ningún otro poder legislativo de los últimos 40 años eso se había recogido de esa forma. Yo fui diputado al último congreso de la Cuarta República. Lo recuerdo. Allá llegamos, Silvia. Fuimos electos en octubre del año 98. Y ahí llegamos. Éramos minoría. Y supimos ser minoría. representábamos el 25% de la Cámara. El líder opositor Enrique Capriles Radosky, entonces un muchacho de 26 años, creo que era, 28, era diputado de la Cámara de Diputados. Ahí conocí a Enrique Capriles Radosky. En el debate él era diputado de Copey por el Zulia. Henry Ramos Alot era jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática. Luego de ser diputado en el Congreso, ese congreso breve que fue el último congreso de la Cuarta República, fui constituyente de la constituyente del año 99 que escribió y llevó a la consulta para la aprobación popular de la Constitución de nuestra República. Y luego fui diputado, fui diputado muy activo entre el 2000-2005 y entre enero 2006-agosto, 9 de agosto del año 2006, en que el comandante Chávez me llamó para nombrarme Canciller. Me gusta, lo he dicho y lo repito, si algún día tengo la oportunidad y puedo elegir, me gustaría volver a ser diputado e ir a esos debates intensos allí, porque me gusta el debate político. A nosotros, los bolivarianos, los chavistas, nos gusta el debate intenso. Somos intensos en los debates. Ya se vio en la campaña electoral, ya se vio el día de ayer. Nos gusta dar, pero también sabemos recibir. Y el debate tiene que ser intenso, candela, con respeto, con altura, respeto a la dignidad, respeto al adversario político. Construir lazos como adversarios políticos y no como enemigos personales que se desean la muerte y recurren a la violencia. Se ha transitado una parte del camino, pero ahora toca el resto por hacer. Así lo creo. Y aprovecho esta oportunidad en que la Asamblea Nacional, con su directiva y una representación plural de sus miembros concurre aquí al Palacio Presidencial de Miraflores, a esta sala Simón Bolívar para ponerme a la orden de la Asamblea Nacional para los caminos que están aún por construir y por transitar para el diálogo, la democracia, la inclusión. Venezuela tiene que salir de la confrontación estéreo. ¿Cuánto daño hubo estos cinco años que pasaron? Creo que es un consenso nacional. Yo siempre observo muchas estadísticas, estudios de opinión pública por todas las metodologías que existen. Tenemos expertos muy grandes en esto. Y es un consenso nacional con el apoyo de más del 80% de la opinión pública. El rechazo a las sanciones, al bloqueo criminal es un consenso nacional. El rechazo a la agresión contra PDVSA, el robo de los activos es un consenso nacional. Llega al 84% en algunas mediciones, inclusive de empresas dirigidas por gente muy opositora. Ustedes lo habrán sentido así porque sé que son líderes que están conectados con la calle, con la gente. La gente lo que quiere es trabajar, progresar, mejorar. Nosotros nos sentimos orgullosos, y lo decía ayer el presidente Jorge Rodríguez, nos sentimos orgullosos de la construcción de un estado social de bienestar a través de las misiones y grandes misiones que se instaló en Venezuela desde el año 2003, 2004. Cada misión significó el logro de un objetivo para darle al pueblo educación, salud, cultura, ingresos, trabajo, bienestar, para elevar el nivel de vida a los niveles que nunca antes el pueblo tuvo en 200 años. Están los indicadores nacionales, internacionales, del estado de bienestar social que se fue progresivamente construyendo, instalando a través de las misiones, grandes misiones, que significó una redistribución ¿cómo es que llaman los expertos? Menéndez. Una redistribución del ingreso. Una redistribución de la renta en el caso venezolano. Pero eso tiene un concepto. Hay una distribución retrógrada, desigual, pero hay una distribución progresiva, progresista, que tiende a la igualdad. Ahí están los datos de desarrollo social, el índice de Gini, y muchos índices mundiales, los índices mundiales, del 2003, 2004 al 2014, de la instalación en Venezuela de un estado de bienestar con índices de desempleo del 6%, 5%, con el nivel de ingreso de salario mínimo y salario social integral, el más alto de América Latina y el Caribe. Con los niveles teníamos problemas, hemos tenido problemas en algunos índices de lo que la organización nacional, la organización de Naciones Unidas fijó como meta del milenio, pero en general las metas del milenio fueron logradas por Venezuela en un 95%, pero fue cuando arrancó esta locura, sobre todo a partir del 2016, esta locura para asfixiar las cuentas públicas, para asfixiar los ingresos nacionales, para asfixiar y destruir a PDVSA, una verdadera locura que nos llevó al punto que ustedes conocen y que me tocará presentar en la memoria y cuenta muy pronto, en el transcurso de estos 10 días, del 5 de enero al 15 de enero, fijaremos la fecha para mi comparecencia constitucional ante la asamblea y allí presentaré cuentas, nos llevó al punto de pasar de ingresos de 56 mil millones de dólares en el año 2013 a ingresos de menos de 500 millones de dólares por venta de petróleo el año 2020 recién terminado, y si baja el ingreso nacional, el más afectado de todos ha sido el ingreso de los trabajadores, el salario porque repiten que maduro el salario pero de dónde paga el salario digno como tenemos que pagar y recuperar si hay una guerra contra los ingresos nacionales de la extinta asamblea nacional hoy conocida así en el mundo como la extinta asamblea nacional son temas reales que pongo sobre la mesa porque tenemos que buscar soluciones en el espíritu de la corresponsabilidad que ayer esbozaba Didalco Bolívar experimentado luchador político venezolano y exitoso gerente de la causa económica privada en Venezuela lo conozco bien sé sus capacidades y conoce a profundidad la realidad del empresariado venezolano y qué hay que hacer así que cada uno de estos temas doctor Jorge Rodríguez son temas de interés de la familia venezolana son temas que hay que explicar al pueblo de Venezuela lo que ha sido la vulneración criminal del estado de bienestar social constitucional que en Venezuela se constituyó se construyó y aún existe en buena medida en buena parte y por eso tenemos paz si no veamos lo que ha sido el enfrentamiento a la pandemia también rendiré cuenta de eso y cómo ha reaccionado el sistema público de salud en avanzado fase de construcción en la misión barrio adentro son temas de interés nacional de las familias de la comunidad del pueblo de la gente son los temas de los venezolanos y las venezolanas y quién tiene que tratar nuestros temas y quién tiene que resolver los problemas de los venezolanos y los venezolanas Donald Trump el gobierno saliente de Estados Unidos tiene vela en esta procesión no los problemas nuestros los atendemos y los resolvemos nosotros para bien o para mejor son nuestros problemas yo creo en una asamblea nacional de amplias libertades yo creo en una asamblea nacional que se convierta en el verdadero epicentro de este país yo creo en una asamblea nacional que retome todas sus funciones constitucionales contra Lora creo en una asamblea nacional que en el sentido de la cooperación y la corresponsabilidad asuma la valentía la audacia la sabiduría y la inteligencia de proponer caminos para Venezuela de proponer a través de una óptica crítica soluciones nuevas para viejos y nuevos problemas de Venezuela creo en esa asamblea nacional porque creo en la democracia creo en el debate en el mundo ustedes saben que a mi me dicen que yo tengo un régimen el único régimen que tengo es el régimen para bajar 6 kilos que engordé en diciembre es el único régimen que tengo miren como me queda apretado este liquiliqui me puse el liquiliqui de gala para recibirlo mi liquiliqui blanco como me queda carajo elegante el único régimen que tiene maduro cnn es el régimen para quitarme 6 kilos de más que tengo aquí en Venezuela no hay un régimen de maduro es una estupidez decirlo aquí en Venezuela hay un régimen constitucional democrático perfeccionable si mejorable si pero es un régimen republicano en esencia y en profundidad nuestro régimen republicano aquí no fue que vino maduro a construir un régimen a su imagen y semejanza muy alejado de la realidad todos esos medios de comunicación imperialista y occidentales hablan el presidente cuestionado de Venezuela el presidente controvertido de Venezuela el presidente autócrata de Venezuela yo cuando escucho eso digo no nos conocen no nos conocen pero digo más cuando escucho estas cosas digo no me conocen como cometen una inmensa y brutal injusticia tratar así a un hombre que su escuela es la escuela de la lucha obrera de la lucha de barrio de la lucha estudiantil mi escuela no es la escuela de los marines ni la escuela de las américas de los dictadores y los autócratas sátrapas que sometieron al continente cien años no es mi escuela no he estudiado en la escuela de las américas mi escuela es la lucha sindical la asamblea sindical el debate la discordia la disidencia la diferencia el consenso la votación la contrabotación la escuela de la lucha de barrio del trabajo cultural de los cineclub de los clubes deportivos en los barrios de la lucha estudiantil mi escuela y mi gran maestro ustedes saben quien fue Hugo Rafael Chávez Frías el gran redemocratizador de la vida nacional extraordinario ser humano que también fue maltratado por esa prensa y por ese occidente que se creen dueños del mundo aquí estamos de pie seguimos de pie aspirando lo mejor para Venezuela creo que ayer 5 de enero con la instalación puntual a las 11 de la mañana y en paz de la nueva asamblea nacional creo que se ha iniciado un nuevo ciclo político de Venezuela que augura grandes pasos de recuperación económica social integral que nadie siga creyendo que hacerle daño al gobierno y a la revolución es 2 más 2 4 en la política venezolana ha sido al revés y será al revés que nadie crea que por hacerle daño a la vida de los venezolanos los venezolanos van a pensar de otra forma y se van a ir como una comparsa bailando la changa detrás de los dirigentes opositores no ha sido así yo lo decía ayer cuando le hablé a un grupo de diputados senadores que vinieron del mundo les dije ¿dónde estaba la oposición? hace 5 años ¿cómo estaba la oposición hace 5 años? fuerte victoriosa unida me he permitido decir Timoteo con el permiso de ustedes líderes opositores me he permitido decir que hay un arquitecto de esa fortaleza y de su unión que fue el Chubo Torrealba sin lugar a duda no sé qué está haciendo el Chubo Torrealba cuál es su devenir político sus planes de futuro si es que lo tiene pero el Chubo Torrealba fue el líder de una etapa donde la oposición logró sus más grandes avances políticos y electorales en 22 años o miento ¿y por qué lo logró? porque presentó una alternativa al país porque se fue por el camino pacífico electoral que es el que quiere Venezuela porque presentó propuestas diferentes a la revolución y porque la mayoría de los venezolanos en esa fotografía que nos tomamos el 6 de diciembre del 2015 dijeron creo en esta oposición que plantea un camino distinto a la violencia al golpe el camino electoral y pacífico es el que siempre ha sido recomendable para la lucha política pero yo se lo decía en múltiples conversaciones de diálogo con todos los líderes en la oposición con todo yo les decía solo por el camino electoral y pacífico ustedes han ido bien pero no una parte prefirió tomar el camino de la aventura política el camino del inmediatismo de la improvisación y convirtieron el camino de la conspiración permanente en un gran negocio para sus cuentas y sus intereses personales como ha salido en la BBC de Londres en el Washington Post New York Times Miami Herald hay bastante tela de que cortar estoy de acuerdo con la propuesta del presidente Jorge Rodríguez perdón y reconciliación sí pero sin olvido y sin impunidad tiene que haber justicia en Venezuela más de 1700 millones de dólares se le entregaron a una persona supuestamente para ayudas humanitarias 1700 millones declarados por el gobierno de Estados Unidos oficialmente se le entregó a una persona para ayuda humanitaria y a Venezuela no llegó ni una curita ni una inyectadora ni una aspirina ¿dónde se quedó ese dinero? ¿quién se tomó ese dinero? hay mucha tela en que cortar en la búsqueda de la verdad y la justicia y la reparación de los venezolanos y venezolanas yo he dicho que ojalá el nuevo congreso de Estados Unidos hiciera una investigación de qué pasó con estos 1700 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses entregaron por el gobierno saliente de Donald Trump a una persona en Venezuela a los grupos opositores extremistas que han hecho de la conspiración permanente del oposicionismo una forma de negocio una forma de look de vida lucrativa hoy se está decidiendo dos cosas importantes en Estados Unidos me tardé un poquito en llegar porque estaba viendo la televisión estadounidense estaba viendo Fox News estaba viendo CNN en inglés CNN en español los reportes de las elecciones en el estado de Georgia ayer 5 de enero hubo elecciones en el estado de Georgia para elegir dos senadores es una elección clave crucial si los dos senadores lo ganan los demócratas el presidente electo Joe Biden tendrá mayoría en el senado y podrá gobernar con tranquilidad si pierde aunque sea uno de los dos tendrá mayoría en los republicanos eso fue una campaña donde Donald Trump Joe Biden Mike Pence Kamala Harris y todos los líderes del partido democrático y republicano se volcaron a eventos públicos para llamar a votar a la gente los reportes dicen que votó el 29% de los electores muy bien ya han dado como ganador a Rafael Warnock que viene del mismo distrito en Atlanta del gran Martin Luther King desde aquí mi saludo y felicitación al primer afroamericano que llega líder presbiteriano de la raíz de Martin Luther King de los barrios de Atlanta yo los conozco también también he transitado esos barrios de Atlanta también he estado allí en la cuna de Martin Luther King en el lugar donde resposan sus restos mi saludo al pueblo de Georgia al pueblo de Atlanta Rafael Warner votó el 29% de los electores producto de la pandemia a pesar de que se volcaron todos los medios allá muy bien así es la vida política nosotros hemos tenido 25 elecciones en Venezuela y a veces vota el 10% estaba recordando con Silia ayer el referéndum sindical de diciembre año 2000 participó el 10% pero los que participaron decidieron la democratización del movimiento sindical y luego de estos años podemos decir valió la pena se democratizó todo el movimiento sindical de Venezuela ha habido elecciones como en el año 2006 donde participó el 78% y el comandante Chávez ganó con el 63% y mi gran amigo Manuel Rosales casi compadre mío sacó el 43% hay elecciones de elecciones a veces las elecciones logran la polarización y el calor electoral y se dan grandes niveles de participación a veces no se logra ese punto pero al final convocadas constitucionalmente las 25 elecciones dan resultados políticos hechos reales ilegales la asamblea nacional es un gran hecho real es la verdad del país caracterícense actúen con energía aquí estaré como presidente listo para el trabajo en cooperación listo para el debate las relaciones entre el legislativo y el ejecutivo no están exentas de tensiones bienvenida a las tensiones si las vienen bienvenida a las diferencias si vienen pero bienvenido sobre todo el diálogo el entendimiento el acuerdo hay un gran país observando a la nueva asamblea nacional encomiéndense a Dios con fe encomiéndense al pueblo con fe y tengan la seguridad que todo el que actúa correctamente le va bien como decía nuestro libertador tengan una conducta recta y dejen al tiempo hacer prodigio le agradezco a usted doctor Jorge Rodríguez por haber encabezado esta comisión de la nueva asamblea nacional de Venezuela poder legislativo de la nación que se ha instalado el día de ayer 5 de enero y de haberme entregado la comunicación oficial que dice que Venezuela ya tiene una nueva asamblea este día tenía que llegar lo esperamos este día llegó así como llegarán otros grandes días en un futuro luminoso que tiene marcado el destino de Venezuela para la vida de nuestro pueblo muchas gracias que Dios los bendiga a todos y que viva la constitución de la república bolivariana de Venezuela muchas gracias ha sido la reunión de trabajo el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros donde la comisión de diputados y diputadas de la asamblea nacional ha entregado la comunicación oficial al ejecutivo nacional donde dejan constancia de la instalación de la nueva asamblea nacional con estas imágenes desde el palacio de Miraflores despedimos esta transmisión de la